Vamos a jugar la fecha número 24 de la Liga Colombiana Estamos en la recta final Nos enfrentamos a América de Cali ¿Lo compraste físico o qué? Bueno, América, me gusta el color de América Ese rojito escarlata Pero obviamente por el que no me gusta es el equipo ¡Uy! ¡Uy, qué gol! ¡Vamos! Eso fue rapidísimo ¡Qué jugadota! Debo decirles que nadie todavía ha encontrado el mensaje subliminal Nadie Nadie, así que... Todos están confundidos con uno que dejé de Lichtenstein ¡Uy! Primero la jugadota ¡Uf! ¡Qué golazo! Gracias, crack Me veo que te guste, Daniel Y qué golazo, Omar Pérez, ¿no? ¡Qué golazo! Les estaba diciendo Nadie encontró el mensaje subliminal todavía ¿Cómo vamos, fútbol a la turca? ¿Todo bien? Gracias por estar acá, crack ¿Cómo vamos? ¡Uy! ¡Uy! Se escapó copete Copete en modo maradón ¡No! Gracias por ese bit Fútbol a la turca ¡Uy! Si hago el gol Primero Ahí de bit en bit Por ahí en 200 años Puedo cobrar el sueldo Antes Twitch En 200 años por lo menos ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Gerardo! ¡Ey! ¡Gerardo! ¡No la cagues! ¡Eso! Alejandro Bernal ¡No! ¡La cago Bernal! ¡América! ¡No! ¡América! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ha sido un golazo! ¡No saqué yo! Es acetaminofén Que es como la Para todos los males En la ropa así Más Más normal de acá ¡No! ¡La madre que lo parió a copete! Tiene razón Comparar Nauro Con selecciones sobrevaloradas Es una falta de respeto ¡Claro! Acetaminofén Me parece que Rodas Tienen que decir Rose ¡No! ¡Eso! Grande Camilo Vargas Alejandro Bernal Dos que nos traicionaron Yéndose a Nacional Pero no hay rencor acá ¡Bien! ¡Me salió! ¡Antico! ¡Fuera! Rodas hombre del partido ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡No salió! ¡Copete! ¡Dale! ¡No! ¡Copete! ¡Bien! 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 ¡Copete de nuevo! ¡Copete de nuevo! ¡Copete! ¡No! ¡Copete de la puta madre! Cuando nos dio la séptima ¡Copete! Es curioso En la vida real Copete era muy bueno ¡Uf! Casi América Y nos dio el título De 2012 Tras 30 Casi 37 Casi 37 años Sin ganar la liga Y Rodas Era un jugador ahí Suplente Que casi ni entraba Y acá en el juego Rodas es Messi Y Copete es Higuaín No Está saliendo Maldita sea Incluso pues Vino con Con un corte de pelo Pues ya no se parecía mucho A Cavani Pues con su juego Pues se notaba Que era una copia barata Dios mío Que jugador tan malo Estos son Los 7 directos Más terroríficos De Gancris Del mundo Copete Dios mío ¿Qué pasa con el micrófono? Se vuelve loco Suena el de los camotes ¿Qué son los camotes? Otra vez Copete Una vez más Una vez más Copete Y Bien Viafara Se acabó el primer tiempo Todavía no le he podido Dedicar el gol a Brunito Puros empates Puros empates Bueno hasta ahí Millo le gana alianza Segundo tiempo Rodas Campeón mundial Del positivismo La intento desde ahí Bedoya No A los que no sepan Gerardo Bedoya Nuestro panel Bedoya En la vida real Es el jugador Con más tarjetas Más expulsiones En la historia del fútbol Copete 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 una vez más Copete No Tiene harto copete No Manchico Tapadota Tiro de esquina Omar Pérez Omar Pérez Omar Pérez Otro tiro de esquina Dicen que Bruno Murió Es cuando suban A ver si lo revivimos No Es que estos definidores Tienen más definición Mi televisor gordo De hace 20 años No Es una puta madre Parece que Bruno Se va a quedar Sin su festejo Bruno ¿Será que viene El gol de Bruno? ¿Será que viene El gol de Bruno? ¿Ustedes qué dicen? ¿Viene el gol de Bruno? No 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 Bruno No Una vez más Ay Puta madre No puede ser Este tipo Este tipo Está tapándolo todo ¿Todavía no has ganado? Es que la otra vez No pude estar Lo hiciste muy tarde Uy Rodas A los de Escarlata Omar Pérez Dale Omar No Omar Pérez Vamos de nuevo Una vez más Con calma No ¿Será que queda muy mal Sacar a Valencia Después de haberla Metido de cambio Ustedes qué dicen Saco a Valencia Y meto otro Pues primero se va Alejandro Bernal Alejandro Bernal Pero Bernal 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 Ahí fuerte Fuerte en la defensa Y se va Anchico Una vez más Anchico una vez más Está solo Está solo Está solo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Anchico? Páncer Anchico ¡Ey! Fuera Bueno Casi Casi Bedoya se hace el gol De su vida Uy Uy se tropezó Otro Anchico Y No puede ser No 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 Dios mío Bueno Se va América No Se acabó Se acabó el partido No pude hacer el gol De Bruno No pude hacer el gol De Bruno Será en el próximo Bruno Miren el gol Al minuto cero Ni siquiera pasó un minuto Los goles fueron muy tempraneros A siete puntos Del Tolima Que es el segundo El próximo partido Es contra Tolima Precisamente Contra el Deportes Tolima